Y yo sé bien, que estoy llamando solución a engañarme Todo no tiene que tener un porqué Aunque yo me esfuerzo en que esto salga bien Me debo querer y seguir en pie Hay cosas que llevan tiempo y otras que El tiempo se lleva solo mírame Quizás hay heridas que deben estar Porque me hacen recordar lo que pasó en mi piel Otra mañana que levanto con las ganas de morder esa manzana Pero me lo prohibiré Me he dado cuenta que no busqué una salida en laberinto Que yo estaba porque de él me enamoré Lo peor es estar mal y no saber por qué Lo peor es caminar y no saber con quién Sé que la vida se calle No dicen si la batalla es contra mí o conmigo Porque yo vivo tan solo para complicarme Correr hacia todo y llegar siempre tarde Vivir con agobio, crecer con el odio de nunca aceptarme Pa' acabar muriendo en el desastre Sé por lo que lucho y no voy a cansarme Voy a poner el mundo de revés y hacer todo para encontrarme No sabes lo que yo necesito en ese instante Algo dice no debes pararte Cambiar mi bienestar pa' que tú si estés bien Es como tirar agua al vacío muriendo de sed El primer fallo que tuve es morirme de frío y ser El primer abrigo de todos menos el mío y mí Puedo equivocar una vez la segunda que si falle Será culpa mía no de que el error me pague No existe un camino que te cambie si tú sabes Que eres tú quien cambia lo que vale Y yo sé bien que estoy llamando y solo tiene engañar Todo mal tiene que tener un parque Aunque yo me esfuerzo en que todo salga bien Me debo querer y seguir en pie Hay cosas que llevan tiempo y otras que El tiempo se lleva solo mírame Quizás hay heridas que deben estar Porque me hacen recordar Porque yo vivo tan solo para complicarme Correr hacia todo y llegar siempre tarde Vivir con agobio, crecer con el odio de nunca aceptarme Pa' acabar muriendo en el desastre No sé por qué lucho y no voy a cansarme Que a poner el mundo de revés y hacer todo para encontrarme No sabes lo que yo necesito en ese instante Algo dices lo debes pararte Tiene que står en el freno Tiene que estar en el freno ahora no consigo un flash de fuego ¡Gracias! 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 Y quedan 18 entonces chicos Aunque sé que todavía no llegué a mi meta La tengo más cerca de lo que estaba ayer Que más da que llueva y cale la tormenta Deje las puertas abiertas pa' gritar que lo intenté Está prohibido rendirse me dije Así que puse mi límite donde no se ve Que fortalecen también las cicatrices Y no hay miedo que dirije lo que eliges ¿Qué quieres hacer? Que nadie diga que no puedes conseguirlo Sigues surcando mares no pares hasta alcanzarlo Que vencer está en creer en uno mismo Ya salte más de un abismo por pensar que iba a lograrlo Y claro que dolió el pasado Pero lo malo quedó atrás Sé que algo bueno está esperando al otro lado No me avergüenzo del haberme equivocado Porque no eres lo que logras Eres lo que has superado Porque aquello de rendirse no será una opción Lo que importa es mantenerse en movimiento Que lo hagas con ganas Si fallas mañana podrás empezar otro intento La vida tiene otro color Tan solo debes de querer no ver Busca bien en tu interior Vas a ser mejor que ayer No mires atrás jamás elijas el camino corto El correcto no es directo Deberás subir, deberás sufrir Rendirse para otros Lo hice solo como pocos Me perdí pero aprendí así que si yo sigo aquí Me hace feliz echar el resto Que cumplir lo que prometo es lo importante Hoy voy a salir a pelear lo que me derdo No hay soñadores pequeños Mis sueños que queden grandes Mi plan B es no detenerme ni un segundo Diles que haré lo imposible por superarme Escalaré a la cima para ver el mundo No para que el mundo mire Yo no vine pa' gustarle No se puede derrotar a quien nunca se rinde Resiste ese libro y bate tus alas Porque el éxito es para los que persisten Y las veces que caíste te harán ser mejor Mañana Porque aquello de rendirse no será una opción Lo que importa es mantenerse en movimiento Que lo hagas con ganas y fallas Mañana podrás empezar otro intento La vida tiene otro color Tan solo debes de quererlo ver Busca bien en tu interior Vas a ser mejor que ayer Que nadie diga que no puedes hacer algo La derrota no agota al que toca roca Y pilota su barco No me quedaré sin intentarlo Que hablen otras bocas locas Porque yo sé lo que valgo bien Que el talento sin esfuerzo queda en nada Prefiero un intento a tener una excusa mala Porque en cada pase que me encuentro aprendo Y a pesar del sufrimiento me harán ser mejor Mañana Porque aquello de rendirse no será una opción Lo que importa es mantenerse en movimiento Que lo hagas con ganas y fallas Mañana podrás empezar otro intento La vida tiene otro color Tan solo debes de querer mover Busca bien en tu interior Vas a ser mejor que ayer Porque aquello de rendirse no será una opción Lo que importa es mantenerse en movimiento Que lo hagas con ganas y fallas Mañana podrás empezar otro intento La vida tiene otro color Tan solo debes de quererlo ver Busca bien en tu interior Vas a ser mejor que ayer Vas a ser mejor que ayer Porque hoy Hoy es uno de esos días Uno de esos en el que te miras al espejo y piensas Nada va a poder conmigo Si cada mañana arañas minutos al tiempo Y los días sin planes acaban saliendo mejor Hoy voy a probar mi experimento No pienso dejar que nada me limite Porque hoy mando yo, yo, yo Soy mi propio dueño ¿Quién eres tú para decirme a mí que no puedo cumplir mis sueños? Solo yo sé de lo que soy capaz Y creo en mi persona Por eso conseguí vivir de algo que me apasiona Hoy no, hoy nadie me quitará las ganas Las alas que tengo son para volar Por intentar no pierdo nada Y no tengo prisa en que mi alma aterrice No voy a arrepentirme de lo que un día no hice Jamás Aunque lo intente el mundo te haré frente Al final del día queda mi familia, mi novia y mi gente Y eso es suficiente para mí Es así, porque yo sin ellos no podría ser feliz Porque la vida no hay siempre que tomarse la mano Y los problemas se quedarán detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual Todo sueño puede acabar siendo real Porque la vida no hay siempre que tomarse la mano Y los problemas se quedarán detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual En tu historia eres el personaje principal Valora lo que tienes porque hay quien no tiene nada No hablo de lo material, va más allá de las miradas Hay mucha gente buena y fuera Muchos sin rumbo fijo Yo solo me fijo cuando veo un alma sincera Yo soy un cualquiera como tú Hoy sigo este rumbo por carretera Y me acompaña el alma de bubu No voy a quejarme aunque me caiga y eso duela Mis padres me enseñaron de la vida y no la escuela Hoy me siento una persona nueva, buena y sana Solo me rodeo de gente con calidad humana Todo por el hoy, por un mañana independiente Soy cercano y transparente cada día de la semana Todos somos iguales, no dejo que nadie mande Sé que estoy hecho para algo grande No me importa una mierda lo que piensen de mí Me sobra experiencia por todo lo que viví Es así Porque la vida no hay siempre que tomarse la mano Y los problemas se quedarán detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual Todo sueño puede acabar siendo real Porque la vida no hay siempre que tomarse la mano Los problemas se quedarán detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual En tu historia eres el personaje principal Vive cada instante como si este fuera el último Lucha por lo tuyo, no dejes que te lo quiten Tienes que ser fuerte así que sube ya ese ánimo Estarás ahí cuando alguien que quieras te necesite No permitas que te cambien ni que te pongan normas Tú eres como eres, que te quieran de esa forma Valórate y valora lo demás O te arrepentirás porque el tiempo no se puede echar atrás Verás, si no tienes un motivo por el que luchar Busca un reto fija, un objetivo y lo conseguirás Sonríe hoy porque quizás no haya un mañana Pa' qué vivir una vida amargada Hoy te lo rapeo cantando sobre una guitarra Soy feliz al escribir historias que tú narras Ya que toda herida se convierte en cicatriz Si tienes problemas, arrancalos de raíz Porque en la vida no hay siempre que tomarse en la mano Y los problemas se quedarán detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual Todo sueño puede acabar siendo real Porque en la vida no hay siempre que tomarse en la mano Y los problemas se quedarán detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual La epistoria eres el personaje principal Principal, principal, principal Yo quise ser feliz Soñar despierto y sonreír Y me caí Ya no puedo volar Perdí mis alas, quise dar Ya no soy especial Cuando miras al cielo y no sabes lo que hacer Cuando tus ganas de volar se pierden otra vez Cuando te cuesta levantarte de la cama Cuando cada día de tu vida ser igual que el de mañana Cuando no te queda nadie que cuide de ti Cuando no sueñas ni siquiera cuando vas a dormir Cuando la sonrisa solo sale a veces Cuando estás delante de la pantalla hasta que amanece Tan solo como la soledad que inunda tu corazón Te dicen que te equivocas pero llevas la razón Cuando nadie en esta vida te entiende Cuando por mucho que trabajas no tienes lo que pretendes Las horas vuelan como las ideas en tu cabeza Llena de sufrimiento y amargura de pereza Cuando tu historia se queda sin moraleja Cuando quieres conseguir tu meta pero no te dejan Yo quise ser feliz Yo quise ser feliz Soñar despierto y sonreír Y venga ahí Ya no puedo volar Perdí mis alas, quise dar Ya no soy especial Cuando no reconoces tu figura en el espejo Cuando ves el final demasiado lejos Cuando tu tristeza supera las ganas de avanzar Cuando crees que ha terminado pero vuelve a empezar Yo he crecido asustado por esta sociedad Llena de gente cruda y madidad y oscuridad He tenido amigos que han llorado de verdad Yo he sido buena persona y todo me ha salido mal Y sé que ahora puedo ser escuchado Y sé que ha llegado el momento de exprimir todo lo que he luchado Porque sé que puedo conseguir lo que proponga Y sé que tú también lo harás de alguna u otra forma Yo quise ser feliz Soñar despierto y sonreír Y venga ahí Ya no puedo volar Perdí mis alas, quise dar Ya no soy especial Cuentas tu camino y estás solo en un rincón Cuando amanece y aún así no ves el sol Cuando querrías llorando estás por dentro Cuando tienes pesadillas y piensas lo peor Cuando te rindes sin dar explicación Que si nunca luchaste has perdido Yo quise ser feliz Soñar despierto y sonreír Vamos, vamos, vamos Gané la primera partida, bien Vamos, vamos Bueno, hasta aquí el día de hoy Suscríbanse en el canal Que Bueno, y déjenme un like Y comenten Si quieren más videos Prefiro